Oye, me pueden cagar delante mío con el hígado de la construcción. Ustedes son unos chacales y yo tengo que sonreír más. Y con esta imagen estamos finalizando esta actividad. Muchas gracias a nuestros invitados a la comunidad y con un fuerte aplauso por esta iniciativa. Que tengan un excelente día.